Los coros internacionales en el inicio del festival han participado en la noche de gala y de conciertos en la cárcel y el batallón García Rovira. Los directores de los coros se han sentido como en casa. Estamos muy contentos, agradecidos de esta oportunidad que se nos está dando. Para muchas personas que están acá, es su primer viaje a la extranjera incluso. Entonces, Pamplona y Cúcuta que visitamos ayer, son las primeras ciudades colombianas que nosotros visitamos, aparte de Bogotá, que fue más que nada el aeropuerto. Venezuela como país hermano siempre ha estado presente en cada una de las versiones de este festival internacional. Reconocen que no nos separa sino una línea imaginaria, no hay fronteras. Bueno, estamos como en casa, realmente nos separan muy pocos kilómetros. Yo diría que nada, una frontera, una línea fronteriza, más nada. Hoy las agrupaciones presentarán un repertorio folclórico, típico y representativo de cada uno de sus países.